Esta es una vaina loca, me gusta cuando bailizas, te muevas el anal, todo eso hace que se me hago en la boca, disfruto cuando estoy detrás de ti como rebotan, tocan, ven pa' acá mujer, se te mueve bien, sin censura, hazme locura que ya estoy en cien, de calentura mueves ese cuu, que me siento bien, pero una morbosita me quiere que te deje lo fantasma. Real niggas, real niggas. La calle está pidiendo más perreos. Bendiciones mi gente. Real niggas en the house. Gracias por ese apoyo. Gracias Telemar, Canal 2, zona clic. Hola mi gente de Buenaventura, en este momento nos encontramos con los artistas más sonados del Pacífico colombiano. A los fantasmas. A los fantasmas. Aquí estamos con Real niggas. Muy buenas tardes muchachos, ¿cómo va todo? Buenas tardes Rey. Bien, gracias a Dios. Rosny de Melody. Real niggas, real niggas. Bueno, para nadie es un secreto que estos jóvenes han sido desde sus inicios un éxito aquí en el Distrito Especial de Buenaventura. Muchachos, ¿cuál ha sido esa clave para el éxito de los Real niggas? La verdad, rey, pienso que he hecho disciplina y perseverancia. Te lo puede decir más homies, tú ríos de suerte. Disciplina y perseverancia, que tener paciencia y todo llega a su debido tiempo. Bueno, ahora lo que nos trae aquí en tu zona click es la nueva canción Se Le Hace. Es una canción que está rompiendo esquemas en YouTube, en Instagram, hasta en TikTok uno ya ve a la gente haciendo Se Le Hace. ¿Qué se le vino a la cabeza a los Real niggas para escribir esa canción? Bueno, estábamos, la idea era hacer un featuring, ¿no? Currie de Sordi, un featuring ahí con Majo Misleka el Poeta y desde ahí vino esa idea. No se pudo, luego pensamos en el caballo porque eso desde ahora ya eso tuvo su proceso y gracias a Dios eso fue un éxito total. ¿Qué le dijo el Le Hace al Poeta cuando se hizo el poeta? La verdad creo que él ya tenía otra propuesta para con nosotros, entonces al otro le enviamos la propuesta y el hombre lo que hizo fue repostear. Entonces, ah, igual nosotros, no, pues grabamos nosotros, eso lo hacemos acá aparte. Grabemos, hicimos una canción con el pana que bien, bien mela también, eso viene ahora pronto. Saludos a mi gente de Buenaventura, gracias a mi zona click por la invitación. Nosotros somos Real niggas y en cuanto al tema, se le hace, fue una canción que la hicimos pensando en la gente. Ha pasado el tiempo de pandemia y lastimosamente pues no se ha estado sacando muy constantes producciones y la calle estaba necesitando como ese perreo, ese picante. Entonces, cuando nos sentamos a componer este tema, pensamos en eso, pero la calle está pidiendo más perreo, se le hace. O sea, hagámosle perreo a la gente y ahí salió, se le hace. Gracias a Dios la gente la ha acogido con el corazón, la gente está muy pendiente, se le hace. Ese fue el tema de diciembre. No, muy agradecido con toda la gente del Pacífico, de Buenaventura, en Colombia en especial. Claro, y pensando en eso mismo, en la gente, quisimos como agregarle un peso. La gente estaba alerta o el caballo, en ese tiempo el caballo estaba vivo. Claro, y para nadie un secreto que el caballo siempre ha dado su aporte a los artistas y más que todo, ahora se le hace un mejor. O sea, no me imagino a ese hombre, porque siempre Junior J se monta en la pista con estos dos jóvenes y se divertía. Y creenlo que ahí en los comentarios alguien dijo, hay falta el caballo, porque tiene la esencia. Ya, y Melo, gracias a Dios, igual así tenía que ser, solo Real Niggas y a los Fantasmas, y a la gente le ha gustado. Y gracias por ese apoyo, mi gente, siempre. Bueno, nadie me va a perdonar traer a los Real Niggas aquí a este programa, y no de hacerlos cantar se le hace, así sea el corito. Así que no sé si me pueden complacer, y pueden complacer a esa gente que está detrás de cámara. Claro que sí. La que ya está pidiendo más perra. Se le hace. Los culos más canción para el sobaje. Se le hace. Un tema partito, subir videos. Se le hace. Oye, piden lo que quieran que por aquí se le hace. Se le hace. Se le hace. Piden lo que quieran que por aquí se le hace. Real Niggas, Real Niggas. Que se vaya el puto COVID, la gente quiere perreo, los culos están pidiendo rumba porque... Se le hace. Música para el amor. Y para el maleanteo, y que se pongan para las cosas que yo estoy quemando. A los Fantasmas. Un éxito total aquí en Buenaventura. Todos los jóvenes estaban pidiendo más perreo. Se le hace. Se le hizo. Y se le hizo. Y bueno, porque aquí en todas las calles de Buenaventura, donde hubo fiesta, era Real Niggas. Real Niggas. Tú miras esa cantidad de videos que nos envían de Tumaco, de Guapi, aquí en Buenaventura, de todos lados, hasta el exterior de Houston. Y gracias a Dios, esa canción nos ha abierto muchas puertas. Tenemos la agenda de 2022. Las tenemos. Se me apretadita. Gracias a Dios esa canción se le hace. Mire que de verdad me siento orgulloso porque los jóvenes de Buenaventura, cuando hablo de jóvenes, hablo de esas personas que han comenzado desde abajo. Y se han creado un nombre. Está, disculpe la payola aquí, está DJ Pange, que actualmente está con la agenda completa. Mi hermano. Que es un joven que está marcando la pauta. Está el mismo Junior Jen que se hizo. Yo fui uno de los primeros que entró al concierto Junior cuando era... Y nada, tenemos diferente tipo de género, diferente... Para nadie es un secreto, nosotros somos raperos, ¿me entiendes? Pero en vida real hay que meterle comercio, hay que meterle todo lo que te guste y a lo que le gusta a la gente. Claro, sí. Read Niggas in the house. Hello Fantasma. Gracias, Zona Click. Bueno, mi gente, ahora sí nos vamos a despedir, pero con lo nuevo, se le hace. Lo vamos a dejar con ese tema aquí y una pequeña capela y no se despeguen porque viene, se lo hace. Aquí en tu zona, click. Se le hace toda una vaina loca, me gusta cuando bailizan, te mueven la nar. Todo eso hace que se me ha vuelo a la boca, disfruto cuando estoy detrás de ti como rebotan, tocan. Ven pa' acá mujer, se te mueve bien, sin censura, hazme locura que ya estoy en cien. De calentura muevesse, que me siento bien, pero una morbosita me quiere que te deje. Real Niggas, Real Niggas. La calle está pidiendo más perreos. Bendiciones, mi gente. Read Niggas in the house. Gracias por ese apoyo. Gracias, Telemar, Canal 2, Zona Click. A lo Fantasma.